www.ecuadorpordentro.net 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 el camino, me enseñó que mi destino era robar y robar, robar y robar, robar y robar. Después me dijo un río, que no hay que llegar primero, que no hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Somos